¡Suscríbete al canal! 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 ¡Slimz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con el demonio Vamos con el demonio Vamos A ver señor Ulti para el golem Ulti para el blue Cuidado No, no, no Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Vamos 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 No se si Pensaba que si pero no Ehh 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 Ese ganchito a lo predic Me ha molado, me ha molado Esta muerta Es que vera tío Vera para ranked Report Vamos Que le robo a otro bicho Uy Casi le robo a otro bichito tío Cuidado Slint Es slint pero bueno tío Espérate Ni me esperó tío Yo creo que le engancharon MB Sorry Lingganchi Lingganchi Chos Vamos para allá Estoy llegando eh Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Ulti Bum A los tres Que buena ulti eh Se tira No, no se tira Y va genial Vale Jo Estoy un poquito tocadito Yo creo que Uy Por un momento pensé Pensé que me cogía Que me cogía con ese gancho O que me llevaba Que luego los latinos decían No ha dicho coger Ha dicho coger Pero que Que fuerte lo que ha dicho Vale La primera está rotisima tío Robo dragones Ojo que buena Uy Vamos Ay se lo podía haber cortado tío Vamos Oh Ulti por si Pensaba que entraba ese Ese cefis eh Vamos para atrás Para atrás Para atrás Esa ratita presumida Veremos a ver eh Veremos a ver ¿Dónde va? ¿Dónde va ese Arthur? Ojo Hemos pasado justo por debajo Ahí está Justo por abajo tío Vamos Vamos a ser Xeniel 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 Como en el vídeo que subí Es que fue Fue gracioso eh Fue gracioso Xeniel Que cosas Que cosas Eeeh Ese Slinf Muerto Si no lo hubiese matado con ese básico Lo hubiese matado seguramente con Con la ulti eh Estoy seguro de que no se escapaba de la ulti Vale A ver A ver ¿Se viene? ¿Se viene o no se viene? MO trochę Madre Madre ¿Por qué es que lo dejas ahí a media vida? Ahora sí, ahora sí entran, ¿no? Ahora sí entran, madre mía. Le cogemos el daño, tío. Es que la primera, el cambio que le han hecho. Oh my god, oh my god. Dicen que hay un ajuste, pero yo creo que eso es un bufazo, tío. Un bufazo. Ahí está. Me gusta mí. Tío, ¿cuándo van a sacar una skin para Lumbur? ¿Cuándo? 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 Maldita sea. No van a sacar una skin nunca en la vida, tío. En la vida. Vale. Una ciberblindaje. Molaría muchísimo. Imagínate Lumbur haciendo acrobacia en la presentación de la skin. Joder, Sempi. Tienes unas caderitas que más quisiera más de una, tío. No, 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 no. Creo que voy a morir aquí, ¿eh? Al final. Mira, ahí entra. Se viene. ¿Cómo? Oh, el ejecutar. Muy fresco, ¿eh? Es ejecutar. Fresco. Uy. Vale, se cree que... Bien, bien, bien. Se ha ido. Se ha ido, pero ese... Ginnar. 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 Ulti. Pon, pon, pon. ¡Bow! Al chozo. Al chozo y al pozo. Nosotros nos quedan 10 segundos para salir. Este sigue. Muy bien, Asun. Muy bien, para hacer la primera partida con Xeniel. Not bad. Not bad. Se apretan que solamente he visto una ulti tuya, pero... Not bad. Ja, ja, ja. Not bad. Vamos. Let's go. Let's go. Cuidado, Xeniel. Xeniel. Buah, Xeniel me han dicho que murió. No. No tenía ni curación ni nada, tío. Iba a lanzar la ulti. Ulti. Oh, ulti a los cuatro. Vamos, sigue, 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 sigue. Estoy contigo. Te pongo escudito. Te pongo escudito. La primera, la primera, la primera. Vamos. Venga, venga, venga. Que te ayudo, tío. Que te ayudo. Que se lo puede explicar. Ok. Oh. Está muerto. Let's go. Wow. Woo. Excel un burr. Excel un burr, tío. Que te meto con la maza. Que te meto con los pinchos, eh. Que te meto con el pincho. Que te meto con el pincho. Ja, ja, ja. Ey. 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 Ahí está. Se tira. Cuidado. Danger, danger. Ojo. Oh. Primera. Vamos. Oh. Creo que aquí muero, eh. Me ha metido escudito a la peña. Eh. Eh. Aquí me quedo en el hueco. En el hueco. Sempia en el hueco. No. No, 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 no. Ahora sí estoy muerto. Sí. Vale. Ese Abduskan ha sido bueno. Ese Abduskan ha sido bueno. Pero yo creo que pueden terminar incluso. No, no, no. No terminan. Vete, vete, vete. No terminaron. No, 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 no. Y le coge. Sí. Yo creo que por ese escudito me quedé ahí. Bueno, me tenía que haber ido, tío. Por ese escudito y luego ahí moviéndome. Y al final me ha pillado. Me tenía que haber ido. Pero bueno, no. No bad. No bad. No bad. No bad con la cosa. La cosa ha cambiado. 12 minutos ya, ¿eh? Tenemos que terminar. Tenemos que acabar. La cosa se desespera. La cosa empieza a torcerse. La cosa empieza a torcerse. Vamos. Aquí hay alguien. Sí, sí. Nosotros te dejamos el bufo. Relaxed. Relaxed. A ver. No está el red. No está el red. No sé cuánto hace que... Vale. Tenemos que buscar alguna kill y ya nos ponemos... Vale, ya se ha puesto este hombre. Ah, pues no, no, no. Se ha ido, se ha ido. Azum, vete para abajo, tío. Vete para abajo. Perfecto. Ya ha llegado Azum. Vale, nosotros estamos aquí dando un poquito de visión. Perfecto. Masacrador. Transformense. Avancen. Vamos, los tres. Qué buena, qué buena, qué buena. Mira cómo entran pompitas. Mira cómo entran pompitas. Ojo. Ojo, vuelvo a entrar. Madre mía, madre mía, madre mía. Buah, lo que han tanqueado. Lo que ha tanqueado la cosa, tío. La cosa ha cambiado y la cosa se ha tanqueado. Vamos. Vamos. Esa última es buena. Esa última es muy buena. Vale, 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 vale. Hemos acabado. Bien jugado. Bien jugado. Senpai. Senpai Senpai. Senpai Senpai. Bien jugado, tío. Vamos. Vamos con la cosa, tío. La cosa ha cambiado. Espero que la cosa no haya cambiado entre nosotros. Eso nunca. Vale. Buenas, Cricknack. Vaya robada de MVP. ¿Qué ha dicho siempre? Nada, nada. No ha dicho nada. Ah, pues no, no, no. Al final el que se iba a llevar el MVP era... Ojo, se ha hecho un 11-1. 71% de participación. Perfecto. Yo creo que lo hemos hecho estupendamente, tío. Chicos, antes de iros, os recuerdo que he creado un canal de Discord para todos vosotros. Para que compartáis vídeos. Para que paséis capturas. Para jugar conmigo. Y quién sabe, también salir en algún vídeo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Reventad el botón de me gusta, como si no hubiese mañana. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y recordad, menos Facebook y más. Boom, boom. Bye, have a great time.